...portan a las sociedades que ayudan a ser un mejor país desde su espacio de acción, como por ejemplo el deporte, la música, las artes, la producción, o en este caso la resignificación de la moda. Ella es la IS. Soy abogada, pero hace años me dedico a la comunicación de moda. La ropa, aparte de cumplir la función de cubrirnos, es una forma de comunicarnos. Es de las cosas más democráticas que usted se vaya a encontrar. Todos, sin ningún tipo de distinción, la usamos. Y vamos a encontrarla, además, en todos los lugares y en todos los presupuestos. De hecho, hace poco descubrí el sector de El Gran San Victorino en el centro de Bogotá, donde usted se encuentra una chaqueta de jean divina de 35 mil pesos de confección nacional, pero también tiene la opción de ir a otras partes de la ciudad, en el norte, en el oriente, en el occidente, donde se va a encontrar otro tipo de oferta de ropa. Todo se vale. El punto es disfrutar la moda, usarla a nuestro favor, divertirse con la ropa. Así que lo invito a que haga eso. Si usted no sabe quién soy yo, pues hoy ya nos conocimos. Al aire, la 92.